Les quiero contar que hoy día tenemos una actividad que para nosotros tiene mucho valor, tenemos a dos grandes exponentes y esto se enmarca en una idea que hemos tenido hace tiempo que es poder traer a la región cuestiones que pocas veces se ven, poder traer debates que son importantes, poder traer figuras que son relevantes a nivel país, así que no me queda más que decirle que aprovechen la instancia, darle las gracias por venir, si es primera vez que vienen a la fundación tienen las puertas abiertas, esta es su casa, así que los que estén interesados pueden hablar con Camila o con Mauricio para que tomen sus datos para futuras invitaciones y para no cabelarme la pelota quiero decir una última cosa y es que la Fundación de Progreso en Valparaíso ya ha cumplido tres años este año y lo estamos cumpliendo, cerrando un año con la oficina llena de gente. Les pido que el próximo año por favor participen en más actividades, pídannos más cosas porque finalmente esa es la forma que tenemos de mejorar. Díganos si es que ven algún detalle que les gustaría mejorar, díganos si es que tienen alguna actividad que quieren realizar porque para eso estamos. Así que sin más preámbulos les pido que por favor les demos una gran pausa y les doy el pase a Esteban. Muchas gracias Juan Pedro, gracias a todos por estar acá. Bueno, antes de comenzar les voy a explicar un poco cuál va a ser el formato de este conversatorio. Vamos a partir por, primero yo voy a plantear un par de preguntas para que cada uno de los expositores se haga cargo de estas preguntas. Luego vamos a pasar a una segunda sección de un cara a cara, que van a ser preguntas cruzadas y una tercera parte de preguntas del público. Esperemos que este esté al nivel que todos esperan. Bueno, nuestros dos expositores no requieren mayor presentación, yo creo que todos los conocen muy bien, pero los vamos a presentar igual. Aquí a mi derecha tengo a Cristóbal Velolio, Cristóbal es abogado y cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Teoría Política y Legal del College de Londres y Ph.D. en Filosofía Política por la misma universidad. Es columnista en diversos medios, como Las Últimas Noticias, The Clinic, El Mostrador, entre otros. Profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez y autor de varios libros como Ateos de Fuera del Clóset, Pinochet, Lagos y Nosotros, entre otros libros. A mi izquierda tengo a Jaime Velolio, Jaime es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de la FEUC en el año 2003. También fue subdirector de la Fundación Jaime Guzmán. Ha ejercido la docencia en la Universidad Católica como en la Universidad del Desarrollo y actualmente es diputado por el Distrito 14 de la Región Metropolitana y en el periodo pasado por el Distrito número 30. Así que les pido un fuerte aplauso para ellos dos, por favor. Bueno, entremos en materia. Para que vayamos calentando motores, entrando un poquito en el tema, siempre se ha dicho que no hay un único cierto liberalismo, sino que básicamente hay un tronco del cual salen distintas ramas. Y para que vayamos un poco entrando a conversar, les quería preguntar a cada uno de ustedes con cuál se sienten más cómodas, ¿hay alguna que la identifique? ¿Y cuáles son las razones de por qué creen que es la rama que se ha acomodado, que creen que es el mejor liberalismo, por decirlo de alguna manera? No sé quién quiere partir con... Diputado, por favor. Gracias. Ahí sí. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Tuvimos que postergarla, lamentablemente, hace un tiempo porque había un par de improvisos que hubo que hacer. Estoy capeando congresos, pero en verdad estoy capeando medias porque tenía una comisión que llega hasta las 8, así que ya me conseguí reemplazo. Y mi reemplazo es Enrique van Rieselvergue, para que vean que este avance puede... Se puede. Dicho eso, gracias por permitirnos tener una conversación en la cual algunos me decían así, oye, te vas a enfrentar a tu primo. No, yo creo que es más bien una conversación, más que un enfrentamiento. Cuando nos enfrentamos fue en la elección de la FEUC, en que íbamos en listas separadas, y esa vez gané yo, así que espero que pase lo mismo hoy día. Lo primero es que yo creo que es estrictamente cierto que existen muchos, existen liberalismos, en plural, y es perfectamente legítimo que alguno se pueda sentir más representado con uno u otro pensador, además, que son los que pueden dar origen a distintas corrientes, y todavía más, y después voy a tratar de impulsar esa tesis, que hoy día creo que las ideologías omnicomprensivas del bien, es decir, aquellas que te dan respuesta de principio a final sobre todas las cosas de tu vida, están incompletas, retiradas. Y las personas hacen, como diría Cerati, un modelo para armar. Hacen su propio modelo, y por tanto también hacen su propio liberalismo, y entonces buscan cosas de unos y otros que les hacen sentido para hacer su propio modelo liberal. ¿A cuál me siento yo más cercano? Sin lugar a dudas, diría el liberalismo clásico. Adam Smith es mi pensador favorito por lejos, y mi libro favorito de Adam Smith no es La riqueza de las naciones, sino que es La teoría de los sentimentos morales, que es la que establece, además, las condiciones por las cuales, a continuación, un orden social en donde existe la libertad de mercado, puede funcionar. Es decir, que hay ciertos valores normativos que tienen que ser parte de nosotros para que luego funcione bien el mercado y funcione en las otras instituciones que tenemos ahí. Pero por supuesto que yo creo que declararse liberal significa, al tiro al menos, decir tres cosas. Uno, que existe una condición inherente al ser humano. Uno puede decir de dónde proviene esa o no, pero una condición inherente del ser humano del cual vienen nuestros derechos. Y esos derechos no son una entrega graciosa por parte del Estado. No es que el Estado nos entregue nuestros derechos. El Estado simplemente los reconoce. Y al reconocerlos, por supuesto que también los ayuda a proteger y los ayuda también a que tengan sentido de realidad. Lo segundo es que, dado que somos esas personas y tenemos estos derechos inalienables, es que el liberalismo se plantea originalmente en contra del absolutismo. Y por tanto quiere tener a alguien que entregue ciertos servicios básicos que ayude a que las personas que son el motor de la sociedad puedan llegar cuán lejos su talento y su esfuerzo les permitan, pero con límites. ¿Y cuáles son esos límites? Bueno, parte de esos límites son, por supuesto, las leyes, la Constitución. Y segundo, la división de poderes. Y que además radica entonces el poder en la sociedad, en las personas, y las personas deciden quiénes son esa autoridad a la cual la delegas legítimamente el poder de entregarte ya sea legislación o los otros bienes que tiene que entregar el Estado. Esto que parece súper teórico, yo creo que está siendo cuestionado de manera permanente y persistente. Por supuesto, ya al decir que estos derechos son inalienables y nuestros por el hecho de ser seres humanos y no una entrega graciosa por parte del Estado, me separo completamente de la izquierda, que cree que esto no es más que un pacto por conveniencia en el cual entonces le entregamos esos derechos. Y por tanto, son susceptibles de ser violados cuando es de tu color político y cuando no. Segundo, la división de poderes. Por supuesto que eso también me separa completamente, y aquí no solamente de la izquierda, sino que de los populismos en general. Que lo que quieren es colonizar cada uno de los distintos poderes para ser lo más cercano posible al absolutismo previo. Cosa que yo veo, y que podemos después profundizar un poquito más adelante, veo con cierto riesgo que está sucediendo en Latinoamérica y en otras partes del mundo. La misma tesis populista, que es una como deformación de la democracia liberal, en el sentido de, yo soy quien puede interpretar mejor las necesidades del pueblo, y quiero llevarlo a que le dispute, le quite poder a esa élite que lo está llevando a otro espacio distinto del bien común, pero además yo no necesito intermediario, porque yo sé mejor que usted qué es lo que quiere el pueblo. Esa es la tesis populista descrita, obviamente son mis palabras, descrita por Chantal Mouffe y descrita por Laclau, argentina y francesa, que sigue al pie de la letra, o siguieron al pie de la letra, una de las organizaciones más perversas que se ha creado en Latinoamérica, que es el Foro de Sao Paulo, cuyos líderes o ideales están presos o se están escapando para no estar presos. Pero la alternativa en contra de esa es la que vino acá a Chile, dijo Steve Bannon. Y sin citarlo, dijo exactamente lo mismo que la tesis del populismo que aplicaron los Chávez, Mauro es un bruto, así que ni siquiera aplica nada, pero los Chávez, lo que se aplicó en Bolivia, lo que se aplica en Nicaragua, Cuba también es una cosa distinta, digamos, porque ya a esta altura también es nada, un régimen despótico que sigue una línea de hermanos. Pero es la lógica, la misma lógica, pero hacia el otro lado, hacia la derecha. Y ahí está el riesgo entonces. Hoy día está puesta en duda las bases de una democracia liberal. Y para terminar, y pasarle el micrófono a Cristóbal, a mí lo que me ha problema es que yo entiendo muchas veces a esos jóvenes a los cuales me tocó conocer directamente cuando, de hecho, íbamos juntos a las confech. Y en la confech, ya en nuestra época, el 2003, el Partido Comunista era de centro. Y hoy día el Partido Comunista dentro de la confech es de centro-derecha y en algunas universidades es el único partido de derecha. Entonces, claro, yo entiendo que hay algunos muchachos que digan, puta, esta izquierda fascista que no me deja hablar, no me deja pensar, no me deja estudiar porque se toman todo. Cualquier profesor que piense distinto a ellos lo hacen pedazo, lo hacen boli. Entonces, cuando tengo la oportunidad, ¿sabes qué más? Le voy a poner la pala encima de vuelta porque ya estoy chato. Yo entiendo ese sentimiento, pero es un sentimiento que en vez de favorecer las ideas liberales, lo que hace es destruirlas. Porque le da solamente más alimento a esa extrema izquierda que sigue ahí vigente. Lo mismo pasa entonces con las figuras tipo Bolsonaro y compañía. Yo entiendo a Bolsonaro en el contexto del fracaso estrepitoso del Foro Saba Pablo de las políticas corruptas que siguió el PT en donde además el otro candidato no entendió nada y fue al día siguiente a la elección a ver a Lula a la cárcel. Está bien, yo entiendo eso. Lo que no puedo entender es que alguien desde la perspectiva chilena diga que ese es el liderazgo que le gusta. Y no lo entiendo porque no solamente no estamos en la situación y espero que nunca estemos en la situación que hoy día se encuentra Brasil, sino que pretender despertar ese espíritu autoritario sin ideas porque hay un grupo de personas que hoy día están muy activas y están organizadas que pueden darte vuelta a votaciones en Facebook y en Twitter me parece no solo penca intelectualmente sino que además me parece que es malo para la sociedad y no creo en ningún caso que la sociedad esté en ninguno de los dos extremos por de pronto está en el centro no el centro político no está en ninguno de los dos extremos tiene posiciones y hoy día ser moderado es lo menos de moda que hay por lejos pero ser moderado no significa ser amarillo no significa agarrar lo que dice la extrema izquierda y lo que dice la extrema derecha entonces dividirlo por dos y esto es lo que yo pienso porque eso es un flanqui promedia creo que hoy día ser moderado significa defender tus convicciones que no son extremas y defenderlas con convicción con pasión y confrontarlas con aquellas que te están llevando a lo extremo entonces en resumen creo que hoy día más que nunca es importante defender las bases estructurantes de una democracia liberal en donde el pensamiento liberal no solamente le da origen a esto sino que además siempre tiene que luchar contra aquellos déspotas o aquellos intentos de despotismo que no son los mismos de hace 200 años son más sofisticados y por lo mismo son más difíciles de enfrentar gracias gracias Jaime gracias por la invitación es un placer estar acá estuve en la sede de la FPP en Concepción pusieron más plata ya que acá esta fue la primera la hay que partir por algo pero esta tiene una energía distinta sin duda es cierto Jaime me ganó una elección en la FEUC yo le gané una polola hacia él como a eso de los 11 12 años es una buena pregunta yo generalmente en el debate público por decirlo de alguna manera aparezco abanderado con el llamado liberalismo igualitario liberalismo progresista le dicen algunos y creo que eso a grandes rasgos es justo no me quiero sacar la etiqueta no me interesa pero quizás me parece más interesante reflexionar porque llegué a sentirme cómodo con esa etiqueta aunque ustedes no lo crean yo estuve en la UDI hace muchos años atrás estuve en la comisión política de la juventud de la UDI el año 96 provenía de una familia sobrealimentada por el régimen de Pinochet mi abuelo había sido ministro de Pinochet por lo tanto mi infancia en los 80 fue a la sombra de todos esos símbolos del poder no había otra que ser de la UDI pero también cuando empecé a desarrollarme como un inquieto adolescente me di cuenta también que era un hedonista me gustaba mucho el huevé a un castellano y sentía que parte de los principios que había que abrazar para estar en forma cómoda en la UDI restringían por decirlo de manera elegante mi libertad de movimiento y expresión respecto de de lo que yo consideraba celosamente que era mi libertad eso siempre me hizo un poco de ruido me sentí un liberal en términos más bien intuitivos pero partí siendo muy de la línea clásica yo creo antiestatal y cuando estaba como un cuarto año en la universidad yo creo que leí teoría de justicia de Rawls y para mí fue una epifanía pero fue una epifanía no tanto por el contenido sino por el método esta idea de pensarnos a nosotros mismos este experimento mental que propone Rawls que denomina la posición original y de hacer como si no supiésemos que llevamos en la mochila hacer como si no supiésemos donde nacimos hacer como si no supiésemos de que género somos hacer como si no supiésemos nuestra condición socioeconómica hacer como si no supiésemos nuestra filiación religiosa etc y a partir de esa posición original elegir principios de lo que nos parecería una sociedad justa Rawls le llama el principio de la justicia como imparcialidad y quizás por eso digo que esto es interesante porque uno nunca puede realmente quebrar con su biografía yo quizás lo que andaba buscando era un procedimiento para emanciparme de la tradición familiar en lo político en lo religioso hasta en lo deportivo yo creo dicen que uno se puede cambiar de equipo yo por lo tanto no me cambié sencillamente dejé de creer en el fútbol me armé mi propio equipo de hecho y desde entonces considero que adherir a este principio de imparcialidad es lo que fundamenta mi liberalismo no tiene tanto que ver con la libertad quizás estoy o sea entiendo la libertad de la misma manera como yo creo que la entienden gran parte los pensadores liberales como ausencia de interferencia coacción como la entendía Berlin Hayek de hecho el propio Rawls pero no creo que sea el valor fundamental absoluto creo que es la imparcialidad que quizás la traducción que tuvo en la literatura fue porque el concepto de fairness no es necesariamente imparcialidad a veces los conceptos de otras lenguas capturan algo que los propios no capturan enteramente no sé si les ha pasado todavía no encontramos un sinónimo de accountability por ejemplo o el establishment y lo ocupamos porque a veces no hay traducciones similares balotaje clivaje puedo pensar como 15 de esto pero bueno el ¿qué estaba? la imparcialidad la marihuana me está haciendo mal estoy tomando cerveza sin alcohol entonces eso yo creo que me tiene mal la imparcialidad como eje fundamental exacto y la sí pero lo iba a asociar a algo ¿por qué estaba hablando de las palabras en inglés? ah exacto claro no existe la palabra exacta pero considerar que ah que en la literatura generalmente se tradujo como neutralidad esta idea de que el Estado era neutral respecto de cómo los ciudadanos querían vivir la vida Jaime hizo mención a las doctrinas comprensivas de la vida buena estas doctrinas comprensivas de la vida buena que estructuran la manera a través de la cual le damos significado a la vida es compleja cuando se imponen desde quien tiene el poder eso es me parece a mí la principal pulsión del liberalismo rechazar resistir al poder cuando te quiere imponer una manera de vivir la vida y por lo tanto ese poder me parecía a mí que tenía que ser entre comillas neutral respecto a las distintas maneras de vivir la vida buena ese yo creo que fue como el fundamento medular de cómo yo entendí el liberalismo y quizás por lo mismo de esas premisas yo llegué al liberalismo más bien igualitario porque quizás me parecía que el liberalismo más clásico no se hacía cargo de una cuestión que a mí por lo menos me parecía central si es que ya te compraba y el principio de imparcialidad entonces qué hacer con la igualdad de oportunidades qué hacer con aquellos que tuvieron la mala fortuna de nacer en un hogar pobre versus aquellos que tuvieron la buena fortuna de nacer en un hogar pudiente y la necesidad de generar condiciones de igualdad de oportunidades que es cierto que hoy día está en boca de muchos de los partidos de derecha pero si te tomas bien en serio la igualdad de oportunidades tienes que hacer medidas bastante radicales yo no sé cuántos partidos de derecha que dicen abrazar la meritocracia y la igualdad de oportunidades estén realmente dispuestos a llegar hasta el final nunca uno puede lograr completa igualdad de oportunidades pero en general aminorar atenuar aquellas contingencias arbitrares del destino que no se deben a nuestro mérito o demérito después tiempo después conocí el liberalismo político de Rawls que me pareció aún más atractivo que la teoría de la justicia porque consideré que a pesar de que algunos lo llaman aguachento o ecuménico y que no se compromete con una visión moral de lo que debiese ser el liberalismo interpretaba quizás mi propio y aquí lo siento amarillismo interpretaba esta idea de decir ¿sabes qué? si me tomo en serio esta idea de que el Estado no puede decirnos cómo vivir la vida entonces a lo más que podemos aspirar es a construir entre todos un marco de reglas que consideremos que legítimamente se pueden invocar para ejercer la coerción dicho de otra manera empecé a entender el liberalismo como un proyecto justificatorio el liberalismo básicamente es la justificación de las normas y para un liberal son pocas las normas que se justifican y por lo tanto aquellas que se justifican van a tener que ver con lo que tenemos en común yo nunca he encontrado todavía la analogía correcta para decir esto pero ¿se acuerda cuando uno estaba en el colegio y hacía esos círculos y donde se intersectaban uno los achuraba el drama de 20 eso todas esas cosas mínimo como un denominador múltiple yo no tengo idea dejé de sumar en cuarto medio pero pero esa zona achurada finalmente era lo que construía el proyecto justificatorio aquello que teníamos en común y las distintas concepciones de la vida buena el vegano el carnívoro el musulmán el ateo el libertario el marxista todos teníamos que buscar si éramos doctrinas razonables decía Rawls esa área achurada hoy en cambio para terminar estoy conflictuado por una serie de debates que se han producido en el último tiempo en la teoría política liberal donde yo no estoy enteramente seguro en qué campo me debería ubicar para mí las dos discusiones más interesantes que se está dando hoy día en el liberalismo es la primera si es que el liberalismo se trata de la diversidad y por lo tanto tolerar todos los proyectos de vida que querán competir en el espacio público la teoría un poco del juegue una especie del laissez-faire no necesariamente económico sino que moral cultural versus la teoría del liberalismo de la autonomía que es básicamente cuando la sociedad invierte recursos para que cada individuo cuente con herramientas para elegir su proyecto de vida y hay una tensión entre ambos liberalismos el liberalismo de la tolerancia o la diversidad usualmente dice que las comunidades pueden hacer un poco lo que quieran y el Estado tiene que mantener sus manos afuera el liberalismo de la autonomía en cambio considera que el Estado sí tiene un rol para generar esas condiciones y que cada uno puede elegir su proyecto de vida todas las discusiones que hemos escuchado últimamente sobre qué hacer con los niños la objeción de conciencia institucional tienen mucho que ver con esta discusión por eso yo considero que a pesar de que no estoy de acuerdo creo que la posición de Bópoli en materia de objeción de conciencia institucional sí representa una beta de liberalismo y creo que en eso Peña se equivoca y creo que el otro punto en el cual también todavía no termino de decidir en qué bando estoy es entre la tensión entre un liberalismo perfeccionista y un liberalismo antiperfeccionista el liberalismo antiperfeccionista es aquel que dice no es deber del Estado tratar de hacernos mejores personas y si yo siempre lo sentí intuitivamente me representa esa idea pero por otra parte el Estado está permanentemente tratando de hacernos mejores sino personas ciudadanos una educación liberal supuestamente es una educación que te entrega ciertas condiciones facilitadoras de la autonomía pero también que te van a desarrollar ciertos niveles de competencia cívica y qué es eso sin una intervención del Estado para en cierta manera construir un tipo de persona entonces no es tan fácil decidir y en la medida que más uno investiga esto y trata de mirarlo con perspectiva académica yo creo que más inútil te haces en política porque tus propias dudas son un harakiri a la hora de vender un proyecto político donde tienes que venderlo con completa convicción yo hoy día no estoy seguro de cómo resolver estas preguntas pero me siento conforme y contento con esa con esa evolución no sé exactamente en qué liberalismo terminaré quizás el liberalismo lo más que podamos hacer como decía Nietzsche de aquellos de aquellos conceptos complejos que tienen mucha historia es hacer genealogías y un poco me he dedicado en último tiempo a hacer cartografía política estos son los no sé cuántos porque creen en esto y se parecen a esto porque hacen esto pero siempre tratando como de mirarlo desde fuera entonces no soy tan bueno para yo defender qué es lo que creo pero bueno eso es lo mejor que puedo dar gracias tomando algo que dijo Jaime y también un poco lo que tú mencionaste al final el liberalismo si se quiere una posición política una doctrina forma de pensar no sé que genere y plantea muchas dudas o de alguna manera yo la pondría así como una posición política que se cuestiona constantemente frente al mundo o al menos en su momento así lo fue una especie de doctrina política que busca generar cambios pero últimamente en los últimos años se ha generado una especie de consenso respecto de que los ideales liberales son los ideales del estatus quo de que de alguna manera que todo permanezca igual porque como dijo cierto Fukuyama se cae el muro de Berlín esto se acabó y básicamente el liberalismo triunfó y por lo tanto hoy día la crítica es decir que esto de alguna manera no es así cierto que el estatus que el liberalismo no debiese ser la doctrina del estatus quo mi pregunta es y ahí quiero ver qué opinan es que en esta discusión respecto de esta concepción del liberalismo las élites parecen ser como o se apuntan como las culpables de haber generado esta sensación de que el liberalismo es una doctrina más bien de las élites y que no están en conexión con los ciudadanos quienes de alguna manera se vieron beneficiados en su momento por la democracia liberal por el libre comercio y por todos los de alguna manera aportes que hizo el liberalismo a la modernidad qué opinan al respecto bueno primero déjame reaccionar un par de cosas de las que dice Cristobal algo que escucharon los que estaban acá adelante la talla de la polola solamente simpática porque teníamos 11 años porque lo contrario no es buena onda y menos todavía que la haya escrito en un libro porque es parte del primer capítulo del libro entonces bueno por cierto no me nombra pero yo me sentía interpelado de manera permanente el tránsito que uno hace en la medida que tiene que tomar posición es difícil y a mí me cuesta no tomar posición en algunos temas además que a veces estoy obligado a tomarlo porque me toca ir a hablar frente a la prensa no como analista que yo escucho a Cristobal como analista que es más fácil plantear como las visiones y tratando obviamente si esto es sesgo cuando uno trata de hacer análisis pero para mí es distinto porque yo tengo que como se dice en el mundo popular me tengo que ir de tesis siempre o sea tengo que tomar una posición específica de lo contrario no digo nada y me cargan los políticos que no dicen nada y hay hartos de eso digamos que se escuchan el cinismo y que se repiten les encanta pedir la palabra y hablar pero en el fondo es porque quieren hablar y llenar minutos a mí me encanta escuchar primero lo que dicen los otros y por supuesto agarrar sus argumentos para ir a pegarles de vuelta eso me fascina pero también en eso aprovecho de decir que es lo que yo sí creo porque es más fácil también ir a meterse como a la a la trinchera propia y decir no a eso y con eso unir a los propios lo difícil es tratar de estar en permanente cuestionamiento de si lo que tú crees es realmente lo que es más conveniente y ahí yo creo que hay algo que es profundamente liberal que es el poder de la duda y por tanto que las certezas si bien existen tampoco se están preguntando todos los días así como quién soy voy a caminar puedo ir o no pero es el poder de la duda frente a las cuestiones de presente y de futuro y también de cómo analizaste el pasado antes y francamente a mí me pasa que a veces veo como con cierta no sé podría decir envidia la cantidad de certezas que tienen muchos gallos dentro del congreso y digo envidia porque claro tener duda al final igual te hace ser un ser sufriente porque tenés que ir a buscar lo tenés que ir a leer tenés que ir a escuchar a otros y decir tiene un punto y esto también tiene un punto entonces ¿qué hago? y tengo que reflexionar y a veces no se pone el atero entonces todo ese tipo de cosas yo veo a otros que llegan al congreso tienen 23 años y saben todo de todo y saben perfectamente que es lo que hay que hacer y digo chucha me lo raja yo tengo 38 y a medida que más tiempo vivo tengo más dudas todavía y no menos entonces yo creo que hay un punto esencial del liberalismo que además da cuenta de la ciencia que es el poder de la duda el poder sentirte que no es el estatus quo sino que justamente es desafiar al estatus quo ahora la idea de que supuestamente la democracia liberal hoy día está en retroceso y que significa mantener el estatus quo es la idea marxista fracasada una y otra vez de manera sistemática por la realidad y por la historia y que claro cada vez que mostraban que no se iba a caer el mundo por completo ni la sociedad se iba a autodestruir en sí mismo siempre había una alternativa ad hoc para explicarla eso no es ciencia por supuesto para creerse eso había que crear una ciencia específica y por eso crearon una ciencia y una forma de ver la historia y entonces se transformó en una religión en el fondo hoy día ser marxista después de todo lo que ha pasado es un dogma de fe no es otra cosa y por supuesto que uno se enfrenta a ese discurso con mayor o menor nitidez en varias de las discusiones políticas anterior del congreso y algunas se ven más claras por ejemplo en el debate educacional en el debate en materia de salud y cuando se cruza con temas comillas valóricos y digo comillas valóricos porque yo creo que así como es valórico hablar de aborto también es profundamente valórico hablar de la ciudad y cómo se segrega y cuál es la calidad del transporte y etcétera eso también es profundamente valórico no es solamente aquello que tenga que ver con el sexo ni con el resultado del sexo y por qué digo esto porque lo que está en discusión así a veces como subyacente es cuánto es el poder de la sociedad en modificar con su diversidad de sociedad al estado y ahí lo que yo veo es que en el congreso quienes empujan la tesis de que el estado es como la frase así como de si es Bayer es bueno antigua es que si es del estado es bueno y esa es la tesis que sostienen de manera permanente pero no solo es esa sino que es que ojalá que la sociedad tuviese el menor espacio posible para hacer algo distinto al estado porque ellos creen en una vida buena y esa vida buena es la que tiene que empujar no neutralmente el estado ahora como se llega a ese estado ellos te dicen bueno por una sociedad democrática que es la que le da el poder de llegar a uno y otro lado y yo siempre he tenido muchísimo temor a eso y cada vez que discutimos en proyectos de educación por ejemplo deben hacer distintos contenidos agregar contenidos a la educación tipos que son de mi propio partido y otros dicen oye tenemos que hacer una asignatura de esto que pasemos estos contenidos y digo ni cagando pero como no estoy de acuerdo en esos contenidos no no si yo puedo estar de acuerdo en esos contenidos si puede parecerme muy bien pero el día en que los políticos al interior de la cámara de diputados decidamos cuáles son los contenidos que tienen que ver los estudiantes en su colegio entonces cagamos me dicen pero ¿por qué? ¿cómo que por qué? porque significa que entonces la educación se transforma simplemente en un instrumento para lavar el cerebro a veces en cosas que nosotros estamos de acuerdo y otras veces en cosas que estamos en desacuerdo no puede ser hay ciertos aspectos que son políticos pero hay ciertos otros aspectos que tienen que estar alejados de la lógica de trinchera permanente y de corto plazo que solo le interesa lo que viene mañana y no le interesa lo que viene en el mediano y en el largo plazo y en salud pasa algo similar la tesis de llamémoslo así el otro modelo que es la que hegemonizó sin lugar a duda la ideología del frente amplio y de lo que queda de la nueva mayoría es más o menos esa no puede haber otra diversidad en la sociedad distinta de la que el estado decida y particularmente el gobernante de turno sea capaz de impulsar a través de distintas leyes y yo me pongo radicalmente a eso yo sé que mis amigos frente amplistas dicen no que hoy día la disputa es democracia o mercado y le digo no compadre no es democracia o mercado la disputa es estado sociedad en la lógica de ellos es decir ese estado que quiere colonizar todo a la inversa de la socialidad por cierto o sociedad en donde nosotros creemos que es bueno que exista y acabo de estar con el director de Cuaniquem y que es bueno que exista Cuaniquem y que es bueno que exista la Teletón y digo esos dos porque cada vez que uno nombra esos dos los tipos de frente amplistas ponen cara de asco y ponen cara de asco porque dicen mire la Teletón ¿cómo es posible? Fernando Atre además pone siempre cara de asco pero particularmente en esto lo hace y dice ¿cómo es posible? es posible dice él que los derechos sociales de los los discapacitados tengan que ser financiados a través de un gran bingo nacional y de las emociones esa es su columna que escribió hace un par de años atrás está ahí puesta así que no son palabras que yo esté exagerando básicamente yo estoy diciendo mira es la es el fracaso del estado el que hace que exista la sociedad civil organizado que asuma algo que era rol del estado y a mí me encanta que lo digan porque además uno va y es fácil hacer esto y es donde distintas personas decirle oiga ustedes creen que si la Teletón fuera estatal sería mejor y el no es brutal o sea no hay nadie que me haya dicho y me he juntado con mucha gente a preguntarle eso y no hay nadie que me haya levantado la mano diciendo no sé yo creo que sí no nadie entonces la pregunta es ¿es malo que exista una institución como la Teletón? demuestra el fracaso del estado en enfrentar la discapacidad y la respuesta es no en ningún caso lo que tiene que hacer el estado es cooperar con que existen ese tipo de organizaciones de la sociedad civil lo cual no implica que el estado por sí mismo también tenga un rol en esa materia y esa es la diferencia brutal que hoy día se ve en muchas de las discusiones de política pública más allá de lo que puedan pensar con respecto al aborto en tres causales la pregunta era ¿puede prestar un bien público una institución cuyo ideario sea distinto al de hacer abortos? y para mí la respuesta es por supuesto que sí por supuesto que sí sé que es discutible sé que alguno dice no mira pero está bien pero el hospital parroquial de San Bernardo para llevarlo a lo concreto ¿puede atender los partos de las mujeres de la zona sur de Santiago para desatochar los hospitales públicos y no hacer aborto? y la respuesta es obvio que sí ¿tiene que pasarle plata por la prestación de aborto? obvio que no porque si no la está haciendo ¿y qué es lo que tiene que hacer si es que una mujer necesita un aborto? derivar por obligación de ello exactamente como hacen todos los hospitales de Chile cuando no tienen una prestación de lo contrario todos los hospitales de Chile tendrían que ser todos complejos de tal manera que todos deberían tener por ejemplo un neurólogo infantil experto en neurocirugía cosa que existe un solo centro para hacerlo pero si los otros cuando llegan y se necesita ¿qué se tiene que hacer? derivarlo además la causa del uno no es aborto entonces eso se atiende porque es la urgente y las otras no tienen el mismo grado de urgencia entonces el debate que tuvimos que convencer a los políticos de reconocerlo en que también lo tomaron como propio tenía que ver con la diversidad de la sociedad y no con el aborto obviamente que quienes no les gusta esta tesis decían ah usted los derechos de la mujer están retrocediendo no se tiene nada que ver con eso nosotros sabemos que perdimos esa discusión era la otra y esa es tan permanente discusión en estos temas que son relevantes que es salud y educación pero también lo van a estar en otros más o sea los derechos sociales entendidos como los entiendo hoy día el Frente Amplio parten por educación siguen con salud siguen con vivienda y así sucesivamente y hay otra cosa y termino con esto que es como el desafío de la modernidad sobre muchas de las cuestiones que para nosotros eran evidentes en el modelo antiguo como del liberalismo frente a lo que hacía el Estado o no y aquí si agarro para el deseo a mis amigos que me quedan todavía del Frente Amplio porque les digo mira ustedes se dicen modernos son jóvenes son hipster pero votan en contra de todo lo que es moderno o sea les toca votar sobre el estatuto laboral de los jóvenes hablan en la comisión de trabajo ponen indicaciones dicen que están a favor votan a favor llegan a la sala y votan en contra ¿y por qué votan en contra? y te dicen no, votamos en contra porque nuestras bases nos dijeron que votáramos en contra y te digo ¿y qué parte de tus bases te dijeron que votaran en contra? no, los de la CUP te dije bueno, esos nunca han trabajado y no son jóvenes entonces de ahí viene toda una campaña viene una campaña de fake news sobre lo que no estaba en el proyecto que ellos mismos habían cambiado además entonces dicen no viene la discusión sobre Uber y la tesis que sostienen es que hay que pintar de amarillo de los Uber de hecho amarillo viene la discusión sobre teletrabajo y te dicen que no porque el fondo del teletrabajo lo que va a hacer es que no puedas tener sindicatos viene la discusión sobre firma electrónica hoy día votamos firma electrónica votaron en contra de la firma electrónica entonces ya no, estáis weando entonces ¿y por qué? no, por la certeza jurídica de que entonces los notarios dicen ¿estás en serio? entonces hay una cosa que a mí me interesa de la posición de la misma y si me pongo la camiseta la centro-derecha que frente a la modernidad frente a esa incertidumbre gigantesca que existe en lo que va a pasar la tesis no puede ser como diría Mark Lila esta política de la identidad y ahí hay un problema que tiene el liberalismo que suele asociarse el liberalismo acá en Chile y en otras partes del mundo como aquellos que están preocupados de la agenda de las minorías particularmente de las minorías sexuales pero el liberalismo si bien tiene una opinión sobre eso y está perfectamente en que la tenga yo personalmente tengo una opinión sobre esos temas yo no me metí a la política por esos temas que es distinto y el campo de acción del liberalismo es mucho más amplio que ese entonces una izquierda que se queda sin relato post caída del muro de Berlín empieza a hacer política a través de esto de las minorías que es lo que le ha llamado Mark Lila esta política de la identidad y el ciudadano común te dice ¿cuándo me toca a mí? que no soy parte de ninguna de esas minorías ¿cuándo me va a dar a mí? frente a esta aceleración de una carretera que va a una velocidad gigantesca en que no alcanzo a subirme a ese carro bueno ¿cuándo me va a dar a mí? el riesgo de eso entonces frente a la pérdida de identidad por esta falta de ideología del bien es que la política es de causas sigue siendo de causa si son causas de minoría te empiezan a ir mal pero a los grupos extremos esas causas de minoría les va bien ¿y por qué les va bien? porque esas causas de minoría le entregan identidad a una persona lo transforman en su razón de ser su razón de vivir y por tanto se nos forman en fanáticos de esa causa y entonces la evidencia no importa los medios son cualquiera con tal de conseguir el fin desde la izquierda extrema lo vemos en la misma fórmula la justificación de la violencia como método legítimo de la política y de la derecha hoy día la campaña del terror del miedo miedo al inmigrante miedo al gay miedo al negro miedo a perder lo único que me entrega certeza que era el pasado en este caso entonces ahí es donde creo que la centro derecha en Chile particularmente ha hecho poco trabajo intelectual de decir ok ¿qué es lo que nos gustaría hacer de verdad para sintonizar con la ciudadanía de manera que no solamente seamos una mayoría electoral a veces sino que una mayoría social y yo creo que la mayor parte hoy día de los chilenos en ningún caso quieren la tesis frenteamplista ni comunista para qué decir pero sí ellos han sabido particularmente el frenteamplio interpretar esas causas que a veces son incoherentes entre sí pero las interpretan las arman bien y eso no lo hemos hecho nosotros y frente al futuro frente a esa incertidumbre creo que nosotros hemos contestado mejor esa pregunta y por tanto en el futuro una política liberal creo que tiene más tiene mucho más futuro valga la redundancia el problema es que en el presente es difícil saber defenderlo porque hay como diría el propio Beatriz patologías pero no son de la esencia del problema sino que hay que subirlo al carro del 2018 para los próximos 20 o 30 años cómo se modifica la democracia liberal la participación y otras tantas que nosotros teníamos en nuestra mente en los últimos 20 porque probablemente no van a estar en los próximos 20 y ahí está parte de ese desafío que todavía es difícil de tomar gracias Jaime a ver hay dos discusiones paralelas creo yo la primera es la discusión sobre si el liberalismo es la defensa del estatus quo así lo planteaste tú ¿cierto? un poco la tesis del Deconomis y yo creo que es una tesis que tiene 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 agua en la piscina esa tesis porque nosotros ganamos un poco saliendo un poco la cultura de victimización hay que reconocer cuando uno ha sido un un triunfador en la historia según según Harari el historiador de moda hubo tres grandes narrativas en el siglo 20 la fascista la comunista y la liberal a mediados del siglo 20 nos deshicimos de la fascista con la caída del muro nos deshicimos de la comunista y quedamos parados nosotros no va economía de mercado y democracia representativa la democracia liberal que es un matrimonio por conveniencia todo esto democracia y liberalismo tocan teclas distintas pero en algún minuto de la historia se dieron cuenta de que trabajando juntas iban a conseguir mucho el liberalismo tuvo que entender de que no solamente podía ser la filosofía política de la burguesía para proteger la propiedad sino que también tenía que incorporar los derechos individuales no solamente de primera sino de segunda y eventualmente incluso tercera generación en la medida que se iba universalizando el sufragio la democracia tuvo que entender que no todo se somete a votación popular y que hay derechos individuales inalienables aún a pretexto de beneficio colectivo y ese matrimonio por conveniencia llamada democracia liberal en la narrativa conocida de Fukuyama se habría impuesto prácticamente sin competidores después de la caída del muro Harari dice que los liberales hoy día estamos igual de perplejos como los jerarcas soviéticos en los 80 no entendemos un poco qué es lo que está pasando con nuestro mundo y el populismo asoma como un adversario de última hora yo me he obsesionado un poco con con populismo estos últimos 12 meses más o menos y he tratado de devorar todo lo que lo que sale es muy difícil porque está saliendo mucho al respecto no leído el engaño populista pero he leído todo lo que ha salido respecto de populismo en la literatura y básicamente la tesis del surgimiento del populismo tiene que ver un poco Jaime lo expresaba con una narrativa antagónica donde tienes un pueblo virtuoso puro y una elite corrupta sospechosa probablemente cosmopolita globalista siempre trabajando contra los intereses de la patria esta narrativa lo interesante es que no es necesariamente de izquierda o de derecha y como bien lo ha señalado Jaime uno puede observarla desde la derecha o desde la izquierda dependiendo de quien sea la elite el concepto de elite es flexible si ustedes escuchan por ejemplo a Siriza en Grecia o al Podemos en España la elite es el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial las grandes corporaciones las transnacionales si ustedes escuchan a Trump la elite es el establishment de Washington si ustedes escuchan a Nigel Farage y el UKIP o el AFD alemán la elite es los burócratas de Bruselas de hecho ahora caché que es José Antonio Gás que en esto está copiando pero el guión perfecto y por eso le va a ir bien está diciendo que el problema son los burócratas de las organizaciones internacionales esto no se le ocurre a José Antonio Gás esto sigue un guión su Steve Bannon que yo creo que es Cristian Valenzuela le está básicamente pauteando esto porque no se entiende cómo está siguiendo al pie de la letra exactamente todo lo que han hecho los otros para que les vaya bien o sea José Antonio Gás no tiene ideas propias está copiando un manual de éxito y eso me parece aún más peligroso pero bueno porque era un tipo sensato bueno tú lo sabes mejor que yo volvamos al populismo el liberalismo dice por ejemplo Yasha Munk lo comentábamos recién con alguien que me preguntó por ese libro Yasha Munk es un politólogo alemán que está en Harvard dice el problema de la democracia liberal es que efectivamente en muchos países las élites lo transformaron cada vez en liberalismo no democrático porque sustrajeron de la soberanía democrática una serie de decisiones que es mejor que la tomen organismos técnicos porque para qué la vamos a preguntar cosas que en verdad el pueblo no tiene nada más mísera idea entonces sustraes por ejemplo del control democrático el control cambiario la política monetaria Banco Central sustraes del control democrático los organismos por ejemplo científicos que asesoran a las políticas públicas tienes tribunales constitucionales que para el liberalismo son fundamentales porque son los que protegen los derechos individuales cuando la mayoría se pone arrebatada los tribunales de justicia no determinan sus fallos de acuerdo al voto popular lo determinan de acuerdo a la evidencia y la evidencia vaya novedad puede ser impopular entonces lo que dice Yachamunque es que hay una reacción una indignación una indignación una rabia frente a esta elite que ha sustraído de la voluntad popular una serie de decisiones y que hoy día tienen a esa elite rebosante y ellos sobre todo las clases medias de los países industrializados pateando la perra el gráfico de moda hoy día si lo ven en Steven Pinker en Edward Luce es el gráfico del elefante el gráfico del elefante muestra que la trompa arriba son las elite los sectores más ricos de los países industrializados y después baja un valle pronunciado que básicamente simula la trompa del elefante y después vuelve a subir en el lomo ese valle es la clase media de todos los países industrializados y el lomo arriba cuando vuelve a subir es básicamente la clase media emergente en China y la India entonces si tú estás allá abajo ¿qué otra cosa vas a hacer sino odiar a la elite que está allá arriba y decir ¿y por qué no lo hacemos como China? ¿no es una autocracia mejor? de hecho entre paréntesis cuando el cambio climático venga por nosotros es dudoso que una democracia sea el mejor sistema ya lo acabamos de ver en Francia pero bueno cierre paréntesis entonces desde ese punto de vista ¿parece el liberalismo la defensa de la statu quo? bueno sí o sea bueno los chalecos amarillos es interesante Macron representando al liberalismo bien pensante y a la social democracia verde dice bueno tenemos que ponerle coto a esta situación impuestos verdes pero resulta que aquella clase media media baja que está recién entrando a la fiesta del consumo como decía el pato Navi hace un tiempo atrás no quiere que le cierren la puerta y digan que se acabó la fiesta justo cuando ellos están entrando también quieren andar en auto también quieren echarse no sé cuánto de óxido de carbono en viaje en EasyJet y en Ryanair porque ahora se puede porque el consumo prometió ser democrático y ahora cuando por fin está siendo democrático ojalá que no sea democrático cuando los chinos se suban y ya están subiendo este planeta se acabó la fiesta del consumo es insostenible esa es la verdad y quiénes son los que hoy día están diciendo oye apaguemos la música las élites que ya disfrutaron del consumo y las que pueden comprar en Whole Foods y las que porque ser verde es caro entonces la pregunta es ¿cómo diablos hacemos con esa indignación que mezcla todo lo que dice tú fake news? eso es cierto es absolutamente cierto de hecho con el pacto migratorio lo vimos de una manera que yo no lo había visto en Chile hace mucho tiempo pero esa indignación es real el populismo es un adversario real Steve Bannon tiene una frase que me parece estupenda dice ustedes se equivocan si creen que la batalla del futuro es democracia liberal versus populismo la batalla del futuro es populismo capitalista nacionalista versus populismo anticapitalista de izquierda ahí está el nervio dramático olvídense la democracia liberal eso ya no juegan ahora el problema es que si es como dice Vano nos vamos a echar al planeta esa es mi preocupación central yo no voy a estar vivo pero pero mi hija que la acabo de parir no la parí yo pero la parimos puede que puede que le toque un mundo de mierda por culpa de esto pero no entiendo es el combustible de lo que hemos creado efectivamente una elite que no fue capaz de soltar la teta yo creo que en eso tenemos que hacer una autocrítica respecto del caso chileno me gustó como me gustó como lo dibujaste eso de democracia versus mercado y tú lo cambias a estado versus sociedad porque en el fondo cada uno ahí está poniendo la atención de la manera en la cual sus principios adquieran mayor urgencia moral por decirlo de alguna manera porque la urgencia moral del frente amplio o de la izquierda cuando dice democracia versus mercado es que en clave sandeliana el dinero no todo lo debería poder comprar no sé si a usted le ha pasado pero a mí por lo menos me empelota cuando quiero comprar una entrada un recital y ya no existe la cancha sino que la cancha VIP lounge diamante golden silver hay 19.000 estratificaciones dependiendo de mi poder adquisitivo dependiendo del acceso nosotros construimos en parte la dictadura construyó el relato de que eso era bueno porque tratar de hacerlo mejor para tu familia justamente significaba esforzarte un poquito más para tener ese diferencial y sacar a tu hijo del KJ59 y ponerlo en la granja college eso tiene razón ese guirre esa fue la promesa del éxito de la sociedad chilena fraguada en los marcos de referencia de la dictadura aspiracional por cierto Peña tiene razón en eso pero es malo ser aspiracional lo que defendió Piñera en la última elección era la legitimidad social de la aspiracionalidad por así decirlo pero el problema es que para el frente amplio si todo depende de el tamaño de tu billetera no existe un estatus ciudadano realmente donde todos seamos iguales no existe porque si todo se puede estratificar la salud la educación la vivienda la pensión los recitales de qué manera el Estado te transmite a ti de qué manera el poder político te transmite a ti de qué manera la sociedad se organiza políticamente para transmitirte a ti que todos son iguales ante sus ojos me parece que es una preocupación interesante y Jaime claro responde dice no nosotros lo ponemos al revés cuando tú hablas de democratizar todo significa necesariamente que el Estado se haga cargo yo creo mucha gente considera que Isaguirre se equivocó cuando articuló la metáfora de los patines yo creo que no se equivocó eso no fue un exabrupto eso fue honesto efectivamente había que quitarle los patines no estoy diciendo que había que hacerlo en la narrativa de Isaguirre eso es lo que había que hacer ahora sociedad o Estado a mí me encanta la discusión de la teledón la trato de seguir todos los años esta Giorgio versus Ortuzer básicamente y toda la ramificación que se genera alrededor de ella la pregunta que me haría yo es cuáles son aquellas cosas que nosotros consideramos que son deberes esenciales de la comunidad política y si el hecho de que algunas organizaciones de la sociedad civil lo realicen mejor es una buena razón para que sencillamente no lo haga el Estado ¿ustedes saben cuántos ministerios tenemos hoy día? hay una frase hay una frase de Stuart Mill que me 24 hay una frase de John Stuart Mill sobre la libertad que dice hay dos tipos de personas los que cada vez que se asoma cualquier dificultad están dispuestos a sumarle una atribución más al poder político al Estado y aquellos dice Stuart Mill ahora hablando de su bando aquellos que creemos que hay que bancarse algunas de las inclemencias de la vida antes que seguir metiéndole más como se llama atribuciones al poder político porque ellos tenían por supuesto miedo de la tiranía que se iba a desencadenar el mismo miedo compartía Tocqueville en una época similar desde ese punto de vista el liberalismo no necesariamente ha ganado ahora estoy tratando desde la otra perspectiva ¿cuántos ministerios tenía Chile cuando se fundó? ¿cuántas cosas se consideraban que eran tan esencialmente públicas como para que el poder político tuviera que hacerse cargo de ellas? Interior finanzas guerra y marina y el de educación se hizo después de hecho o sea eran cuestiones muy esenciales hoy día lamentablemente para Stuart Mill pareciera que cada cosa nueva que se nos ocurre requiere de el Estado interviniendo en eso así que desde ese punto de vista por lo menos el estatus quo no es no es liberal diría yo pero para terminar con tu pregunta anterior yo creo que sí yo creo que es normal y una cuestión muy curiosita que quiero decir porque me gustó lo que Jaime dijo respecto a la política de las identidades Mark Lilla Mark Lilla se quejaba y decía y yo pensaba siempre en RD Mark Lilla decía que cuando uno se metía a la página del partido demócrata de la campaña Hillary se encontraba con mujeres nativos americanos hispanoamericanos gays afroamericanos jóvenes eran como puros grupos puras identidades no hay ninguna parte que quiera como el resto del mundo todo lo que no son eso e interesantemente Trump tocó esa tecla a fondo dijo yo le hablo a usted blanco de 50 años que no está en una universidad Ivy League que es heterosexual que tira chistes machistas que es políticamente incorrecto yo le hablo a usted porque usted sí usted está asediado sí estoy asediado la tiranía de la corrección política sí usted va de por mí vamos cast lo mismo la parte que no cuentan es que ese cincuentón de 50 años es un privilegiado sigamos las cosas por su nombre él nunca vivió lo que vivió ni el negro ni el nativo americano no lo dejaron en un centro migratorio afuera no le sacaron la cresta por ser gay entonces también esta victimización de última hora de la mayoría silenciosa me parece sospechosa yo no si el lenguaje feminista nos ha entregado buenos conceptos uno de ellos es chequea tus privilegios date cuenta si la posición que tienes realmente es neutral los hombres usamos el lenguaje en sentido masculino asumiendo que es neutral los hombres nos acostumbramos como dice Simón de Beguá a entendernos como la neutralidad y el otro era la mujer pero definamos cuál es la neutralidad quizás siempre estuvimos viviendo una ilusión y creo que hoy día acá se está copiando eso ahora una última reflexión sobre la política de las identidades porque aquí no solamente los progres son los que abrazan la política de las identidades en Estados Unidos los liberales que según Maril la perdieron por eso porque no tuvieron una visión unificadora como la de Reagan como la FDR o la Roosevelt pero piensen ustedes cómo se definen cuando les preguntan quiénes son ustedes generalmente la gente que tiene logros en la vida se define a sí misma de acuerdo a sus logros ¿qué eres tú? soy un abogado soy un politólogo soy un diputado o soy padre hago estas cosas trabajo en esto tengo tales títulos he logrado tantas cosas en la vida pero aquellos que no han logrado nada en la vida a lo que se aferran es a lo que nadie les puede quitar que es lo que tienen cuando nacieron que es su identidad yo soy chileno bueno sí chileno ser chileno bacán porque no tienes nada más soy american soy lo que es mi espacio que me dio sentido de pertenencia entonces ojo con eso son justamente los sectores que no tienen muchas veces nada sobre lo cual construir los que más invierten por buenas razones en una política de identidad gracias 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 bueno vamos a pasar a la siguiente etapa así que acá nuestros panelistas le van a preguntar al otro les voy a pedir precisión en la pregunta y en la respuesta para que podamos también la gente que nos escuchamos hoy día pueda también participar así que partimos contigo Jaime por favor si se quiere hacer cargo también de algo de lo que dijo si no solo veo que hay problemas parece con una lacrimógena espero que no lleguen para arriba nomás más allá de eso no pasa nada yo creo que es súper interesante el debate que tú dijiste Cristóbal sobre esta esta pugna del liberalismo es decir cuánto se tolera de la diversidad de la sociedad estamos disponibles a tolerar absolutamente cualquier cosa una ciudad amish o en qué punto decimos no ese tipo de cosas no porque nosotros tenemos ciertas otras obligaciones por de pronto en el deber de educación en el deber de vacunación hay muchos deberes en que hasta hay un un enforcement el estado hasta puede ir a buscar a los papás si es que no mandan al colegio el cabro y llevarse a los presos no va a quedar dentro de la cárcel pero sí pero puede ocupar la coacción de manera bien brutal digamos entonces yo diría que parte de la pregunta es cuál es el límite de ese liberalismo de esa de esa libertad dónde tú lo dónde trazas esa línea algo tú dijiste sobre sobre roles si uno llevara hasta el final la tesis de roles y estar detrás del velo de esa ignorancia significaría por ejemplo que no debería existir la herencia porque la herencia es algo por definición que tú no elegiste sino que te lo pasó tu familia digamos tú fijo pero si uno la estresara todavía más diría bueno entonces quizás tendríamos que ir a la lógica medio platónica digamos de separar los hijos de la familia porque la familia también es algo que tú no elegiste que es algo aleatorio y que solo por el hecho de estar ahí también te entrega ciertas otras cosas que son diferentes porque es distinto el que es el hijo de alguien que tiene un doctorado del que tiene solamente cuarto medio entonces cuál es el punto en el cual dice la coherencia de la idea que quiero perseguir tiene un límite y dónde lo trazamos hay una tensión evidente entre yo no sé si son los anhelos de libertad e igualdad porque al final yo creo que los dos se conjugan en el liberalismo Mario Vargas Llosa que me imagino es una voz respetada en este espacio decía que en el siglo XIX la Inglaterra particularmente en el siglo XIX había construido una sociedad tan basada en la libertad incluso de contratar un niño de 12 años para que trabajara de sol a sol que había construido una sociedad tremendamente desigual fracturada entre los que no tienen y los que no tienen y que el siglo XX había sido la reacción y habíamos construido sociedades que a la fuerza habían tratado de uniformar al ser humano y que estos dos anhelos eran nobles profundos pero efectivamente contradictorios yo trato de no analizar esto bajo el marco de libertad versus igualdad y esta es una discusión lo pongo como ejemplo porque los casos pueden ser distintos pero ayudan a ilustrar el punto ustedes seguramente conocen a Álvaro Fischer Álvaro Fischer es probablemente el darwinista chileno más renombrado escribió un libro de hecho que se llama La mejor idea jamás pensada respecto de la teoría de la selección natural de la evolución por selección natural de Darwin le hicieron una entrevista en el The Clinic hace poco porque presentó su nuevo libro de naturaleza liberal donde se la juega una tesis bastante atrevida que ha pasado piola pero es una tesis bastante atrevida básicamente que el socialismo es una mala adaptación se los recomiendo que lo lean en todo caso porque es bien provocativo y le preguntaron en el The Clinic si es que un papá y una mamá que creyeran que el mundo se había creado en seis días por acción divina creacionistas tenían derecho a poner a sus hijos en colegios creacionistas o tenía que haber un currículum mínimo en ciencias y se les enseñara a todos la teoría de la evolución y que la teoría de la evolución era la que tenía el consenso científico y Fitchi responde el mayor dargurista que yo creo que hay en Chile responde que si un papá es creacionista puede mandar a su hijo a un colegio creacionista yo creo que lo conversé una vez me hubo curado con Axel Kaysen en algún lugar y creo que me dijo exactamente lo mismo y eso es interesante porque es es una respuesta que yo creo que es liberal pero no es la que yo doy yo no la comparto y no la comparto porque creo que lo central no es que el estado nos obligue a todos a uniformarnos mentalmente a través de un currículum único por ejemplo que nos enseña la teoría de la evolución creo que lo fundamental son los derechos individuales del niño y creo que el gran problema con que mañana dejemos que los Amish hagan una cultura una se vayan al monte y hagan una cultura Amish esto pasó en Estados Unidos donde sacaron lograron que Wisconsin les aceptara sacar a los hijos del colegio en octavo básico y ha pasado situaciones similares el problema es que en buen chileno yo creo que te estáis cagando a tus hijos es cierto que tus hijos nunca van a conocer las otras alternativas que había es cierto que probablemente van a tener una vida relativamente plena en el cariño de su comunidad sin salir hacia afuera sin salir al mundo por decirlo de alguna manera pero tengo la impresión y esto es ahí que la la filosofía política funciona no necesariamente en base a métodos sino a intuiciones mi intuición me dice que hay algo problemático con eso mi intuición me dice que algo le estamos cercenando al niño lo que Feinberg llamaba el derecho a un futuro abierto y si decimos que nos interesa el derecho a cambiar de opinión a dudar a entrar en crisis a cambiar de camino a desarrollar un proyecto de vida que puedas llamar propio yo creo que es fundamental entregar ciertas herramientas facilitadoras de la autonomía para que tú puedas decidir si sigues invirtiendo en el proyecto de tus padres o quieres hacer algo distinto no sé hasta dónde llega no sé exactamente qué signifique no creo que signifique cerrar los colegios opus de y los colegios mazones para que todos tengan educación jabermasiana no lo creo quizás tengamos que buscar una especie de de solución intermedia en la cual se respete el derecho de las comunidades de desarrollar sus propios proyectos educativos pero al mismo tiempo haya un currículum mínimo que asegure esas competencias básicas tanto en la dimensión cívica como facilitadoras de la autonomía para que el día de mañana si en cuarto medio te querís mandar a cambiar de lobus de y puta no te hayamos castrado tanto de que no puedas hacerlo y viceversa o sea digo un colegio vegano uno que quería comer carne no sé da lo mismo puede jugar el caso pero yo creo que se entiende el punto creo que son los derechos individuales del niño los que estarían en ese caso en en primer lugar los niños primero Cristóbal ahora te corresponde hacerle una pregunta a Jaime por favor la pregunta es obvia Jaime la está esperando dado los resultados de ayer vamos a hacer un rodeo vamos a hacer un rodeo no lo que pasa yo te lo quiero decir no se lo he dicho a él personalmente pero si hemos estado durante esta hora y media de conversación celebrando las virtudes de la duda y el derecho a cambiar de opinión yo soy un admirador del proceso personal de Jaime Jaime de hecho viene de una educación bastante conservadora y de hecho en la universidad un poco yo creo que lo fueron construyendo como el elegido en subsidio Ernesto Silva pero ese plan falló yo creo que es probablemente de la generación 2011 céntrica como yo le llamo la figura más tanto en lo intelectual como en lo político más destacada que tiene la UDI viene de la cantera y aún así con todo lo fácil que le podría haber sido morir piola no ejercitar las virtudes de la duda y seguir ahí como Juan Antonio Coloma piolita usufructuando ya de lo obtenido porque yo en esto pienso que Jaime no solamente está haciendo una jugada de cálculo de entender que la UDI iba para abajo y Evo Poli iba para arriba hoy día ya no estoy tan seguro de que eso sea así y de eso justamente te quería hacer la pregunta porque cuando originalmente tú desafiaste a Jacqueline Rieselberger al año 2016 ¿cierto? tu apuesta hacía todo el sentido del mundo que era yo no estoy convirtiendo en verdad contra la coca de Van Rieselberger sino que en verdad no lo decía y así pero en verdad yo estoy convirtiendo contra Felipe Kast porque si es que la UDI se queda con la coca y con ese pinochetismo conservadurismo ya medio desgastado y Evo Poli se transforma en lo más sexy del programa político en el mundo de la derecha tú eras la posibilidad de entre comillas yo sé que esta palabra a muchos de tus colegas no les gustó pero era la posibilidad de evopolizar la UDI y modernizar de decirle a Felipe Kast no solamente tu proyecto es de futuro este también pero todo eso era pre-Hack una vez que Hack aparece en el escenario porque no sé si ustedes ven Game of Thrones si aquí son todos nerds todos van a Game of Thrones ya en Game of Thrones como ustedes saben Man's Rider es el rey más allá del muro que es capaz de aglutinar a las tribus salvajes que pululaban por allá en este caso serían los socialpatriotas los libertarios dogmáticos los canutos los católicos ultramontanos los militares en retiro bueno todos esos grupos todos esos grupos que nunca se habían unido ahora tienen un vocero tienen un pastor ese pastor se llama Hack y esos grupos esas tribus que están ahí afuera del muro el muro es la calle Suecia ahí se acaba el sistema de partido y están todos ahí están todos ahí afuera y resulta que la coca como comandante de la guardia nocturna llega y dice si le pasamos esta wea a Jaime estos buenos se van a ir al sur se van a ir para el centro o sea se van a ir para allá en cambio yo que me ajusté hasta con Bolsonaro para ganarme los galones soy la única que puede tener el avance del castismo y si es y en ese escenario yo creo que tú ya no tienes nada más que hacer en la UDI pero el problema es que tampoco te puede decir porque si te vaya ahora va a ser como la del picado y a nadie le gusta el picado la pregunta la pregunta es ¿qué chucha vaya a ser? la pregunta es si comparte interpretación y cree efectivamente que esta parte uno dice muchas gracias por la pregunta Cristóbal a ver yo me metí a la UDI después de o déjame partir antes a diferencia de Cristóbal yo en mi casa no conversé nunca de política y no conversé nunca porque mi viejo nunca se metió mucho en política yo conozco al abuelo de Cristóbal porque veraneamos juntos desde que yo soy muy chico pero mi mamá tenía hermana que el año 73 la encontró en la Alemania Oriental porque ella y su marido estaban haciendo una presentación una especie como de gira sobre las bondades de la UP entonces es muy probable que en mi caso se hayan hablado cuestiones sobre lo que significó la dictadura y otros pero yo no estaba invitado obviamente a esas conversaciones y yo me di cuenta que mi abuelo había sido senador cuando tenía como 12 años y siempre cuento el mismo cuento y me fui a almorzamos bastante seguido en la casa de él los domingos y me metí a su oficina que tenía y agarré la plaquita metálica que decía 1953-1961 y le dije tala que es la raja la compraste en la feria se me jugó un insolente que te haya imaginado yo recién ahí me empecé como a preguntar bueno esto fue el 92 digamos hablemos de política yo no conocía a Jaime Guzmán lo conocí porque lo vi en la televisión cuando lo asesinaron pero no tenía ninguna vinculación con él y entonces después empecé a como armar la película y lo que significó que Guzmán hacía sus primeras reuniones del gremelismo en la casa de nuestro abuelo con mi tío Blas o sea no sabía eso pasó las primeras reuniones pasaban ahí y después fue haciéndose ese pero fue muy posterior digamos entonces ¿por qué digo eso? porque cuando yo me metí a la UDI me metí no porque fuera pirochetista porque yo nunca lo he sido ni lo voy a hacer ni tampoco porque fuera conservadora a pesar de que reconozco que el año 2005 estaba era mucho más conservador y que en 2005 entré a militar a la UDI y me metí porque veía que eran dos cosas que a mí me gustaban mucho de la UDI y en política uno que era gremialista en el sentido de la sociedad de la potencia de la sociedad civil de que además los representantes de las distintas organizaciones de la sociedad no tenían que estar instrumentados chucha madre por suerte se cayeron las dos vacías así que no importa no tenían que estar instrumentados por los partidos para que se dedicaran a su fin específico y segundo porque tenía su carácter popular la razón por la cual a mí me interesó la política y es algo que alcanzé a conversar con mi abuelo era era el sentido de lo social nuestro abuelo era médico fue elegido senador en el 53 apoyando a Carlos Ibáñez del Campo por el partido obrario laborista para que no exista hoy día y cuando él sale senador en el 53 y gana Carlos Ibáñez en el 54 el partido se divide en dos porque Carlos Ibáñez se puso autoritario y él se va a la posición de la oposición al gobierno que había apoyado un año antes y después de terminar sus ocho años de senado dice no sigo en esta cuestión porque es una mierda entonces a mí me interesaba mucho su opinión sobre la política pero sobre todo sobre el impacto que uno podía producir en materia social y esas fueron las dos razones por las cuales yo me metí además de que habían dos personas que me interesaban mucho políticamente que me atrajeron José Antonio Cáceres y el Iopaya hoy día ninguno de los dos están la UDI y uno se fue obviamente a una esquina en la cual yo no me siento interpretado en lo más mínimo y de hecho son los seguidores del propio José Antonio los que me tratan de absolutamente todo más a uno José Antonio al único parlamentario de derecha al cual indica directamente y le arroba directamente es a mí y debajo de sus tweets es donde hay 700 800 respuestas porque tiene alta capacidad digamos de twitter en que me sacan la mierda y me inventan cuantas cosas ustedes se le pueden llegar a imaginar el problema también pasó es que algunos de esos tipos se dedicaron a filtrar mis datos personales entonces uno de ellos filtró mi whatsapp o sea mi número de teléfono mi correo entonces me empezaron a llegar una serie de mensajes buena onda digamos que yo no quería leer porque me llegaban a whatsapp digamos y empezó a circular también dentro de los grupos de acción republicana de mi distrito entonces yo creo que hay ciertas líneas que uno uno tiene que decir mira cuando uno cruza eso ya no hay vuelta atrás digamos o sea si nosotros hemos combatido y digo yo con José Antonio y otros tantos más a la lógica de la izquierda digo cualquier medio es posible o es justificable para llegar a un fin y tú haces lo mismo entonces significa que usaste una línea y ese fue mi problema con el propio José Antonio en el cual obviamente no tenemos una distancia grande y al interior de la UDI ni problema hace dos años atrás en que yo creo que tienes razón en cuál era la disputa pero la disputa no era con Felipe Kast la disputa era también sobre lo que significaba la UDI en sí misma en este sentido de lo popular y que de lo contrario si no tenía una posición de futuro lo que iba a quedar es simplemente la nada del pasado o sea el pasado y la nada de futuro perdimos y perdimos por harto fue 62-38 fue obviamente que fue doloroso la primera elección que perdí además como tal y el par de días después de estar enojado dije ya ok mira vamos a ejercer nuestro derecho de poner a una persona en la directiva y lo primero que me encontré es que la Jacqueline dijo no, esa no existe entonces mi primera pelea con ella era sobre los estatutos es como la pelea sobre la constitución oye respeta esto como lo básico entonces dijo ah ya bueno ya si no bueno ya o sea es mi derecho digamos y lo voy a hacer y aquí está punto siguiente nos juntamos y dijimos oiga y nosotros hicimos toda esta idea que juntamos conversamos con los militantes de la UDI distintas partes y tenemos esta propuesta y ella fue súper clara me dijo Jaime yo saqué el 62% tú sacaste el 38% la respuesta es no la gente no eligió tu posición eligió la mía por lejos así que no olvídate ah dije yo bueno la raja muchas gracias que le vaya muy bien hasta luego ustedes se imaginan que ahí en adelante no nos llevamos muy bien pero uno no puede estar en política o adentro de un partido porque se lleva bien o mal con alguien que está dentro del partido sino que es por el marco de ideas que te hace estar adentro o que te hace simplemente no sentirte ahí adentro y esta es una frase que le pido prestada a un amigo que me la dijo el otro día yo amanecí el día lunes siendo militante pero mucho menos simpatizante de la UDI ¿por qué? porque la tesis que ganó es la tesis de que había que girar a la extrema derecha en que intelectualmente quieren reemplazar una figura como la que fue Guzmán que uno puede tener la opinión que quiera sobre él pero es la figura que fundó tanto el guimalismo como la UDI por Bolsonaro pero puede que tenga razón o sea yo creo que tienen razón electoral sí, es cierto en un mundo en donde hay elecciones proporcionales en donde el que es altamente movilizado que te da un 10% de los votos te hace sacar diputados te hace sacar sí, tienen razón pero ese no era el proyecto originario de la UDI y por tanto este intento burdo porque ya está bien una cosa es ir a ver a Bolsonaro el día antes que fuera José Antonio Castro esa era como la pillería así como ir antes y llora porque voy antes ya, ok esa es una cosa seca seca no, estuvo muy bien en eso digamos seca se ganó el puesto de Lord Commander pero después después de recibir acá al hijo de Bolsonaro y hacerle una gira así como si fuera el presidente y yo no tengo ningún problema con el hijo de Bolsonaro pero ¿alguien sabe alguna idea que haya promovido el hijo de Bolsonaro alguna vez en su vida digamos? y yo creo que la respuesta es como no nadie sabe porque además salvo tener el apellido digamos y por tanto vámonos entonces a su padre ¿cuál es la idea que ha promovido su padre? fue como 14 años 16 años diputado y no aprobó ni un proyecto de ley o sea nadie sabe cuáles son las ideas que promovía salvo un par de cuñas que eran escandalosas digamos y que servían para la elección y que los brasileños votaron por él a pesar de eso por la corrupción brutal que tenían al otro lado entonces ¿qué es lo que yo sí creo que va a estar pasando hoy día? y estas son palabras de ella y su jefe de campaña ella está convencida de que puede representar mejor que José Antonio Cast a los seguidores de esta de eso como dijiste tú esto es un mundo salvaje que los puede representar mejor porque no solamente tienen las mismas ideas que ellos sino que además tienen la la institución de un partido les abre las puestas de Cast del Black y por tanto ella obviamente el domingo que gana la elección ella acaba de lanzar su campaña presidencial su campaña de la primaria presidencial ¿ella? sí, sí, por supuesto ella está convencida de eso su jefe de campaña está convencida de eso y su jefe de campaña dice en una entrevista en Radio Pauta esas no son palabras mías dice Jacqueline se siente una evita y quienes la hemos acompañado en esta elección somos sus orgullosos descamisados eso lo dice su jefe de campaña que es su líder intelectual llamémoslo así y a continuación como ustedes algunos de ustedes son prensa acá o sea conocen son periodistas después la nota sigue y dice y una persona muy cercana a la Presidente nos dice lo siguiente y abre comillas así como en off la entrevista era toda sobre él y de repente se pasa en off es obvio que lo dijo él y lo que dice es la continuación es si ganamos la elección le ganamos a los colomas y a los generales a los coroneles perdón le ganamos a los coroneles y por tanto vamos a estar en el poder 10 años ahí está la posición clarita entonces ayer que fue el primer día después de haber perdido me tocó estar en muchos medios y yo quería estresar un punto y el punto que quería estresar era que nos dijera qué es lo que quiere hacer si va a hacer exactamente lo mismo que el revanchismo pequeñez y venganza de los últimos dos años en donde sistemáticamente a todos aquellos que habían participado con nosotros fueron hechos pedazos o no o iba a tener esa dosis de humildad que significa en vez de ganar con el 70 que ella esperaba ganar con el 52 pero yo ya la aprendí a conocer y ella reacciona siempre al contrario de Senzu siempre entonces lo que era evidente era decir bueno sí voy a incorporar a este 48% porque es la manera que tengo de gobernar entonces ella dijo no no yo creo que solamente sea Macaya el que se incorpore a la lista a pesar de que ellos tienen el derecho solamente él porque lo contrario no es unidad y hoy día fue a distintas radios y me sacó la mierda a mí y a otras personas más entonces siempre duplica la apuesta ¿qué te quiero decir con esto? que no te veo muy cómodo hace rato que estoy incómodo hace rato que estoy incómodo hace rato que estoy incómodo porque para preguntarse cuál era la tesis que se privilegiaba pero hoy día lo que yo veo es que cuando llegué a la UDI el día domingo en la noche y entro y me ven los muchachos que la acompañaban a ella y se ponen se ponen a gritar la UDI se salvó yo creo que esa es como la firma del acta de mi expulsión más que el hecho de que yo me quiera ir ¿se entiende? ahora ¿qué es lo que sí me pasa? y tú también algo dijiste hay muchas personas en distintas partes de Chile que estuvieron con nuestro proyecto hace dos años y tuvieron que comerse de dos durante los últimos dos y que hoy día volvieron a estar y entonces lo que yo no voy a hacer es dejarlo solo en este momento en el cual viene esta esta represalia o sea lo que nunca he hecho es dejar solo a la gente que cree lealmente ciertas convicciones y por eso es que he dicho en todas partes que me voy a tomar al menos a enero para conversar con ellos para estar con ellos enero es ahora sí efectivamente un par de semanas más y son cinco semanas y entonces me voy a tomar ese enero para poder estar en distintos lugares obviamente me voy a tomar en febrero porque son vacaciones y voy a tomar una determinación en marzo ahora te reconozco que es difícil tomar la determinación porque lo principal que te dicen muchos militantes ¿cómo te vayas a ir si nos faltó tan poco? nos faltaron dos puntos y medio fue tan cerca y a mí lo que me pasa es que esto no es una cuestión de conveniencia personal yo tengo claro que renunciar a un partido es un problema político en el cual vayas donde te vayas siempre vas a ser el exiliado siempre vas a ser el militante de segunda clase que no era el que primero escogió estar acá yo se lo tengo clarísimo si pero Evópolis se fundó también anteayer si y se formó de varios exiliados también digamos pero aún así tienes una complicidad generacional más con Evópolis que con la generación de los coroneles no sin lugar a dudas tienes una complicidad hoy día en una mirada probablemente yo diría programática que te acerca bastante a Evópolis o sea no sería forzado nadie lo vería como oye que raro Jaime yo creo que calza super bien en eso tienes razón lo que pasa es que yo siempre me acuerdo de esto hay un texto que me acuerdo del autor siempre se me olvida el autor pero que se llama Exit Voice San Loyalty que es como salida voz y lealtad que es lo que explica que uno esté en una organización o no y entonces él habla de la que obviamente cuando uno está en desacuerdo con algo de la organización tiene la posibilidad siempre de amenazar con la salida o la otra alternativa es la de la voz es decir de pelearla por dentro pero hay algo que contagia esas dos decisiones que es lo que se llama la lealtad ahora esa lealtad yo no la tengo llamémosla así con la institución de la UDI porque como ya les conté de mi familia nadie era militante no conocían siquiera a Guzmán ni a sus otros cercanos entonces para mí la lealtad es más bien con las personas que están al interior todavía que creyeron en una propuesta política que era diferente y esa es la determinación que todavía no tengo resuelta ahora no creo que esto suene como el pedrito y el lobo así como ah no sí ahora sí que sí ahora sí que sí ahora sí que sí yo tengo una opinión tengo una posición y hace un año atrás me junté con varios de los militantes también de mi partido con cuales hago política siempre y les dije yo me quiero ir porque no hay espacio para una persona que piensa en una cosa distinta a la que hoy día se ve y ellos me pidieron que me quedara y me quedé y ahora entonces voy a hacer mi caso también en esas distintas reuniones que vamos a tener a lo largo de enero pero el punto es también es una determinación de que uno hace en política y yo también lo he dicho así que yo no me quiero reelegir como diputado de nuevo en el distrito en el cual estoy es un distrito gigantesco es un distrito en el cual vivo además entonces esa parte de la de que algo sea un poquito más fácil son 14 comunas viven un millón de personas es gigantesco son las comunas rurales de la región metropolitana y de las pocas cosas que como que me anima a decir sabes que más ya ok esto puede ser es tratar de ser candidato a senador por Santiago sé que es muy difícil estar en el ticket y sé que es todavía mucho más difícil ganar pero es algo que me interesa por lo que significa además en el Senado puede ser otra cosa que es lo que sí me gustaría dedicarme que es a dotar de esa moralidad que tú algo mencionaste de las ideas de centro derecha particularmente en aquellos jóvenes que se sienten silenciados en distintas partes de las universidades y en regiones eso es lo primero y segundo tratar de actualizar nuestra posición ideológica política para no tener que estar recurriendo solamente a lo que pensaban uno y otro hace 100 años o 150 años sino que decir bueno hoy día ok cuáles son esos mismos pensamientos y cómo los actualizamos hoy día para proyectarnos en los próximos 20 años esas dos cosas me interesan siendo diputado es mucho más difícil porque uno tiene que estar trabajo de lunes a sábado dejé de trabajar los domingos pero trabajo de lunes a sábado y me paso de actividad en actividad y es imposible digamos entonces es también una decisión política en el fondo de qué es lo que quiero hacer pero lo que no es en ningún caso es una decisión individual ni tampoco de picado con la presidenta reelecta es bastante evidente que me llevo pésimo con ella imposible peor digamos pero uno puede estar dentro de un partido cuando se llega mal con alguien en la medida que hay una causa mayor que te une a estar ahí mi problema con la UDI hoy día es que la causa que la hizo distinguible que era especialmente lo popular hoy día no la distingue en absolutamente nada y hoy día la causa que tiene es decir que no y que le gusta a Bolsonaro y yo adentro de eso obviamente no quepo quiero pedir un aplauso a todos para Jaime y Cristón gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.